Salta para el disco Ya viene, salta para el disco Salta para el disco Que en esta canción Derrite mi voz Así es como yo traduzco el corazón Pero si yo pudiera verte un beso Sabrías como duele Este amor Y podré invertir El universo Para quedarnos En la nada Tú y yo Si acaso te vas Este cristal me llama loco Si me equivoco Y te rompió sin querer Por dejar tu recuerdo Que me mentiré De mi locura No existe una cura Que no sea tu boca Que hable el mundo Lo que yo me derrumbo Por dejar tu recuerdo Por dejar tu recuerdo Que el mar me dié Lo que yo me dié Lo que yo me dié Lo que yo me dié ¡Bravo chicos!